Claro que sí, estoy con Oscar García, él es un joven de 18 años que viene desde Azacualpa, Intibucá y él está aquí porque fíjense que nos viene a dar una reflexión a todos los jóvenes él me comentaba tras cámara que se vino en bicicleta, en bicicleta desde Azacualpa, Intibucá coméntenos por qué usted se vino desde allá en bicicleta bueno primeramente había hecho una promesa con la Virgen de Suyapa de venir en bicicleta eran dos metas, número uno era venir a la Basílica de Suyapa número dos estaba ansioso por conocer a Eduardo Maldonado y especialmente a HCH porque siempre he sido un fanático, lastimosamente no tengo redes sociales pero sí siempre por la radio porque en mi lugar es escaso, hay ni siquiera necesidad ahí a Azacualpa, Intibucá ¿A Azacualpa, Intibucá? ¿Cuánto queda de ahí de la ciudad de Azacualpa? de ahí de Intibucá a Azacualpa aproximadamente en automóvil son 10 minutos a 20 ¿Entra a carro? Sí, entra ¿Entra a carro y a qué te dedicas allá? Bueno, yo trabajo en agricultura como siempre se mando verduras con mi mamá ¿Tacó la primaria? Y también estudia, me comenta que está estudiando ¿En qué curso estás? Voy a noveno grado ¿A noveno grado? ¿Ahí en Intibucá? Sí, en Azacualpa ¿Hay colegio en Azacualpa? Sí, hay colegio Ah, pues una aldea grande Sí, es grande Es grande y te viniste en bicicleta desde Azacualpa hasta Tegucigalpa Hasta Tegucigalpa ¿O solo? Solo ¿Cuánto tiempo te estuviste desde allá hasta acá? Salí el viernes a las 9 de la mañana de mi casa Y... ¿A dónde dormiste el viernes? Pedalí toda la mañana, tarde Llegué hasta Comayagua, hasta las 9 de la noche Pedalí, llegué hasta el Conejo El desvío que era para Marcala Luego ahí me quedé durmiendo ¿En el Conejo dormiste? Sí, ahí dormí ¿Y el sábado llegaste aquí a qué hora? Luego el sábado salí a las 5 de la mañana Llegué a Azacualpa, a la Basílica Bueno, porque no conocía Yo simplemente me iba dirigiendo por... Por los rótulos Sí, por los rótulos Y me costó llegar mucho Llegué como a las 7 de la noche Y aquí anda la bicicleta, ¿verdad? Sí, afuera la tengo Porque a HCH también se vino en su bicicleta Va a tragarle la bicicleta en la que se vino Va a tragarle la bicicleta en la que se vino ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? Dos días Dos días, dos días Dos días Y yo le preguntaba a otra cámara Sí, salió el viernes en la mañana Y durmía en el Conejo Llegó el sábado Después no vas a pedalear este jipote Y del Conejo Llegó hasta Teucigalpa A las 7 de la noche Y porque no conocía Sí, porque no conocía Y la bicicleta La perseverancia, ¿verdad? Y la bicicleta ¿Nunca te bajaste de ella? No, en las cuestas sí Porque... Porque no es de carrera tu bicicleta No es de montaña Ni de competencia Fíjate que Quiero ver la bicicleta Este jipote Y las llantas están nuevas, ¿verdad? No, si viera Cuánto me costó venir Porque me punchaba En vez de corrida De 10 kilómetros Y como tanto vidrio Que hay en la orilla de la calle Entonces Se me punchaba mucho Y ahí en el Zambrano Me tocó comprar un neumático nuevo Venite para acá mejor Y a dónde tiene la bicicleta Aquí te voy a entrevistar Aquí te voy a entrevistar Venite para acá Venite para acá Este jipote ¿Cuántos años tenés? Venga, pase para acá ¿Ah? Pase para acá Pase para acá Cuidado con la cita ¿Vas a cumplir? Ay, hoy sí ¿Cuántos años tienes? Bueno, el 12 de diciembre Sientate aquí, papá Sientate Allá Allá de todas las formas En Esperanza Y en Intibucá La gente es full HCH Hay un rótulo Roland ¿Te llamas vos? Roland Ahí me dicen Sí, Roland Intibucá Honduras Amo El corazón HCH Miren ¿Cómo te importa? Roland ama HCH Roland ama HCH Miren Cómo uno no se va a motivar Con esta gente Qué bonito, ¿verdad? Yo me puedo morir ya hoy Me queman lo que quieran Pero yo ya estoy satisfecho Ay, Roland Aunque solo por radio Por eso le digo que ni televisión De vez en cuando Lo pasas oyendo así Porque Pero por radio full Sí, full siempre Oíme Estás en noveno grado Oye, noveno Vas a noveno Es como plan básico El tercer plan plástico Sí Es como Tercero Tercer curso Oíme Traigan la bicicleta Allá viene Allá viene Realmente esta es la recompensa Del trabajo de uno Jóvenes como Norland Miren este hipote Oscar, Rolando Oscar, Rolando ¿Cuántos años tiene, Oscar? Bueno, no es tan mala bicicleta La que tiene este ¿Cuántos tiene? Yo voy a cumplir 18 No, pero Aquí me preguntan Soltero Soltero Casado Soltero Sí Que varía sus No, pero tiene cambios Tiene cambios, ¿verdad? Sí, tiene cambios Pero no tiene Veo que no ¿Qué le costó esa baica? La cambié Que fue otra que tenía con un amigo Ahora, pero ¿No andas con frenos? ¿Tú solo un freno andas? No, es que en el de adelante Le quitó que es el peligroso Solo lo dejó el de atrás ¿Por qué el de adelante No lo usas? Bueno, porque No tenía el cable Porque si no Lo vendría también ¿Y el casco? ¿Usa casco? No Si simplemente Ahí me vine Porque ya Voy a entrar a las clases Y ya solo me queda Poco tiempo Y yo Este es el tiempo adecuado Está la ley Claudia Lagos por ahí Ah, esta reunión Ah, Araceli Esta reunión No es que yo En reunión En la sala de juntas Arriba Hable a la licenciada Claudia Lagos Si está ahí O si no A la licenciada Patricia Castañeda Ay, ¿qué palabras Quieren decirle A los jóvenes Hoy? No, pues que Que en la vida No todo es fácil Porque yo simplemente Mi padre murió Hace mucho tiempo Yo voy a noveno grado Estuve tres años Fuera de mi casa Yo era Es que yo era Un niño Inresponsable Era A mi madre No lo respetaba Porque mi papi Era Así que muy Hay veces me castigaba Pero Hay veces A uno le deseaban El bien Pero uno lo toma Como regaño Entonces Decidí irme De mi casa Porque te reclamaban Te fuiste de la casa Huirro Porque lo orientaban Lo regañaban Y regresaste Y luego me fui De mi casa Tres años Estaba En cuarto grado ¿Para dónde te fuiste? Primeramente Me fui para San Isidro Pero a mí me antiguo Ahí sí Conozco San Isidro Sí, ahí estuve ¿Y qué encontró en la calle? Nada bueno seguramente ¿Va? No, gracias a Dios Fíjese que trabajé Aunque muchas personas No me pagaban Pero comida Nunca me faltó Gracias a Dios Y Luego de ahí Como si yo siempre Era astuto Un poco astuto Porque no me gustaba Que me regañaran Tampoco Y a veces no me pagaban Entonces siempre Yo iba conociendo Más personas Y más personas Ellos me decían Si él te castiga Te venís para acá Y no hay problema Y hacía en cadena Y al fin que fui llegando A Santa Rita A Santa Bárbara Ahí conocí muchas personas Especialmente A Don Francis Y en bicicleta ¿Hasta qué? Hasta acá ¿De suya para qué? Sí No, ese Ayer vine a preguntarle Al señor que estaba afuera Dije si podría venir Sí me dijo Ayer domingo Porque tampoco Yo no conocía acá Pero ese de aquí Y aquí vas para Zuyapo ¿Para dónde? Sí, creo que sí Porque yo ya no me fui Para mi casa ¿Hay familia? ¿Tenés familia Ahí en Zuyapo? Aquí yo ahorita Ando solo ¿Pero no es que son vagos ¿Pero no es que son vagos todavía? No, vagos tampoco ¿Su papá saben que está aquí? Mi mami Es que mi mami Yo le dije Voy para Zuyapo Le dije Voy a ir a HCH Y Pero yo le dije Porque tampoco me iba a dejar Venir en la bicicleta Porque es muy peligrosa esa carretera ¿Cómo hacías vos? ¿Y en la noche? ¿Cómo hacías en la noche? No El dinero traía Y si lo único que era Que yo quería hacer un esfuerzo Venir No, es un récord Este hipote ¿Y en la noche? ¿Cómo hacías? En la noche Como solo Solo una noche ¿En el conejo? ¿Dónde te quedaste ahí? Así lo haría De la carretera Me quedé durmiendo ¿Ahí? ¿Y andaba una mochilita o algo? Que intrépido Anduve calzonete ¿Qué anda ahí en esa mochila? ¿Tá que la mochila ahí? Ropa suya No, no le vamos a sacar la mochila Le vamos a sacar la cosa ahí Solo para mostrar Para que miren lo que él anda Bueno Claudita Lagos Hágame un favor Venga Claudita Uy, pez está mochila Hágame un favor Venga Mire, este muchacho Se vino Venga Claudita Este muchacho Se vino desde Intibucay En esa bicicleta Fíjense Y Fíjense que yo necesito Que usted Me haga el favor De ir ahí a A Diumsa Y me le traiga Una bicicleta nueva De carrera Este hipote Ahorita antes de que él se vaya Venga Venga ¿Ah? No, no, no Tiene que ser Una carrera de bicicleta Mucho mejor En óptimas Mejores condiciones que esa Y esa Él me va a dejar esa Yo le voy a la nueva ¿Le parece? Está de acuerdo Roland Y antes de que termine el karaoke Le entregamos Él no venía a pedir bicicleta Él nos traía Esto, mire Pero no se va hoy, ¿verdad? No, no Es que hoy se la vamos a entregar Pero no se va hoy No No se va hoy Pero hoy Por eso le digo Pero hoy lo vamos a despachar nosotros Ok O sea Que vayamos ahorita Vaya con un compañero ahí Pum Y tráigamele una buena bicicleta Este hipote Miren la que se vino Miren Este en noveno grado Ok Vino a ver a la Virgen de Suyapa Qué lindo, sí En bicicleta Esa es la fe Pintibucá Sí, es Pintibucá Es de Atacualpe, Pintibucá Y ya fue a donde la Virgencita Sí, de allá se vino Es que De allá se vino para acá Ayer vine Iba a venir acá Pero me dijeron que No se podía Entonces Pero los domingos No estaba Sí, no estaba No estaba Claudia Sí No, pero eso me dijeron Entonces Pero me costó venir también Me vine como a las 6 ya Y como a las 10 Vine llegando por acá Porque no Dije que durmió ahí en la carretera En el Conejo Sí Pero vino a ver a la Virgencita Sí, sí A eso Primero a eso Y después a este Después a HCH Bueno Mira HCH allá en Intibucá No Escucha Escucha Por marrón Ah, mire Y no tiene televisor Porque no hay electricidad Ah, ok Está bien No, ahorita vamos Háganme ese favor Que la vista En Diusa creo que venden buenas bicicletas Sí, o en Diversas Que ya día no miró bicicletas No, en Diusa o en Divisa Ah En Divisa, sí En Divisa, mejor ahí Cómprele una buena bicicleta A este cipote Una buena bicicleta Ráguen la tarjeta ahí Y hoy a dónde se va a quedar durmiendo Pues Si no hay ningún otro lugar En la Basílica No, nosotros le vamos a ver A dónde quedarse Durmiendo hoy Hoy Pero si quiere estar en la Basílica Un buen rato Y él vino ahí No, y después se va a dormir Si va a andar en Chopper nueva ¿Me vas a dejar esa bicicleta? En Chopper ¿La va a cambiar? Tienes que dejármela Porque tengo una nueva mejor O tiene quien le lleve esa Para que lleve a todos ¿Cómo te la vas a llevar? No, te la vas a llevar en el lomo de aquí ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Vas pues? Muchas gracias Muchas gracias ¿Ah? Está bien Vamos a comprar Sí, sí, sí Mira pantalla Yo ando de fang ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué me has convencido? Fíjate que yo Pero a mí no me castigaron tampoco Me vine una vez desde Comayagua Hasta el Parque Aurora Parque Aurora de Zambrano En bicicleta Y De aquí para allá era fácil Y de allá para acá es difícil Porque cuando vas en bajada La bicicleta, verdad No hay ningún problema De aquí para allá vas más cómodo Sí, más cómodo De aquí para allá vas más cómodo Y hoy la carretera Está la C5 Que es mucho más recta Entonces Antes de terminar este programa La licenciada Claudia Nos va a ayudar Con En divisa Si lleva algún muchacho Para que le ayude a A A Traer la bicicleta ¿Ah? ¿Con quién? Ah, sí Sí, sí, sí Tito Sí, él no se va Él, Danilo, no se va Ah, bueno Sí, sí, sí Pero es que ahorita viene el karaoke Tita Viene el karaoke Ya voy Ya voy, tita Mire, mire De algo que nos gusta Mire ¿Cuántas veces Ya ha sentado aquí un político? Nunca Hay políticos buenos Nunca, ¿va? Nunca Pero mire Aquí la gente se sienta Y con eso no estamos rechazando a nadie Porque Pero Póvenes con corazón sincero Sí Miren este güey Como Roland Y el pelo tuyo es igual al de un nieto mío Enséñalo, muéstralo Sí, hombre No, el de este todavía está colocho Sí, hombre Este todavía es colocho Oye Es vos lenca Soy lenca Está bonito el pelo Este es lenca, mire ¿Y cómo hiciste para bañarte hoy? No, ayer me bañé Porque hoy Hoy no traje ropa para Sí, sí, sí Porque la pesada Solo anda en la ropa Aquí anda puesta ¿Y dónde te bañaste ayer? Allá, en Tegucigalpa Que hay un lugar donde Obran 15 lempiras Allá en la iglesia Sí Es que aquí viste Aquí es Tegucigalpa también Es que él cree que aquí es otra Sí, hombre Este es hipoteca aventada Me llega De la inocencia, ¿verdad? Sí, me llega Me llega Resaludarte Esperanos Con todo gusto Te vamos a atender Sí Bueno, mientras tanto Me voy a ir Me voy a ir ahorita Con el reporte De los de la enca ¿Le parece? ¿Ah? Sí, sí ¿Es verdad? No, no cantamos Vamos a ver ¿Cuál es tu sueño? De ser artista Pero Yo escribo Paso escribiendo En mi casa Pero si canta ¿Le gusta escribir? Sí, me gusta escribir Pero no cantaba Pero Sí, tengo los sueños De cantar también Ah, tiene algo ¿Va a ensayar? A ensayar, sí Sí, sí ¿Qué escribe? ¿Qué ha escrito? Música Digo letras Para música Música romántica Por ejemplo Decime una letra Tíresela a ver Este Una vez Me acuerdo Pero siempre Uno que se enamora En la escuela Pero hay veces Uno que es un poco Tímido En vez de decirle Frente a frente Le escribiste Una carta Una carta Acordate esa carta Qué romántico Dale Hola linda bebé Espero que esté muy feliz Yo sé que no puedo Estar con usted Pero Me siento feliz Como una lombriz Es un verso Eso Que hable ¿Qué otras de la ¿Qué otras de sabe? Poco te conozco Poco te he hablado Pero quiero decirte Que de ti estoy enamorado Eso Otro verso Otro verso Que usted haya escrito Para esa chica Que le gusta Ahora Te quiero hacer otra pregunta Esa es decisión tuya Sí Porque Es un récord también Es un récord Ahora ¿Te querés ir en bicicleta O te querés ir en bus? Porque te podemos mandar en bus Siempre te vamos a dejar la bicicleta Ya la persona ya viene Siempre te vamos a mandar Siempre te vamos a mandar en bus ¿O querés irte en la bicicleta nueva? ¿Me quieren ir en la bicicleta? Yo ahí ya no ¿Ah? Sí Pensalo hoy La bicicleta te la vamos a dar nueva siempre Ya la andan trayendo Y aquí la vamos a entregar en una media hora Unas cuarenta y cinco En una media hora Vamos a divisa Manden a alguien ahí Solo que lo acompañen a Claudia Porque ella tiene que ¿Verdad? ¿Sí? Sí Ahora ¿Qué preferirías vos? Que salemos ahorita en bus Va a llegar más rápido Y más seguro Pero no es buena la carretera Para andar en bicicleta Y así te lleva las dos bicicletas en el bus ¿Sí? Si lo pueden mirar No es que la bicicleta de él no es mala No, pero Venga, venga La bicicleta Cuando lleva la bicicleta Se la va a robar usted esa Se la va a peinar esa Dice Susan que si se la da No, mire Es que la bicicleta de él no es que es mala Tiene llantas nuevas Voy a andar en bicicleta Y en segundo lugar No, no, no puedo Es de cambios Pucha, yo sí puedo Pero ando de falda No, yo no puedo Es de cambios Y usted ¿Quién de ustedes puede andar en bicicleta? Yo puedo Montate, Alex, en la bicicleta Yo puedo en toda bicicleta Montate en la bicicleta Voy ando de falda Tu abuelo Recorría todo en la Valladolid No, no, claro Quiso aprender Nunca aprendió Ah, míralo Ahí está Eso Míralo, eh Sí, no Y puede andar en bicicleta Bicicleta, moto, carro Alguna mujer que pueda andar en bicicleta aquí Va, Susan Que no ande de vestido, ¿verdad? No, que Pero de ladito se puede ir así Vaya, espérense Tú vas Mira, ella puede, dice Claro que sí puede ¿Sabes que no tiene freno? Ey, como hacía que no tiene breque No, no tiene El otro sí tiene No, si puede, si puede No, si puede, Susan Cuidado con las pantallas Sí Mire, si puede Claro Esto es HCH, papá Donde pasa lo que usted no se imagina Lo que no se clarifica Miren las redes sociales Coro de voz Miren la ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Corea? Para suite Ahí, ¿sabes? Ah, correcto Bueno, entonces quedamos así Sí ¿Te parece bien? No, pues, Roland Solo me da permiso de saludar Salude, saludecito Unos saludos a mi tía Marcelina A mi tía Mari Que son profesoras también Que día a día luchan En el centro educativo Bueno, donde yo estudio Están ellas también Y que Bueno, pues que sigan adelante También a la profe Mari Y a toda su familia Especialmente a Limni A muchas personas Que me han apoyado también Aunque sea dándome trabajo En La Paz también Me acuerdo una vez Que con mi primo Jason Me vine en bicicleta también Ahí voy a saludar A Olvin A Olvin Chávez A su esposa A Abby A Abby Sorto Que es de Su hermano también David Que son de De la cuesta De la cuesta De San Jerónimo San Jerónimo Sí, San Jerónimo Y un saludo Para todo el pueblo hondureño Que ve este Prestigioso canal Y Como lo ves también El honorable Licenciado Eduardo Maldonado Y Me siento muy orgulloso También de ser hondureño En nuestro país Hay mucho que dar Yo sé que hay veces Lo que falta es voluntad Porque trabajo hay Hay muchas personas Que dicen que no hay trabajo Lo que pasa es que no No pagan un buen dinero Se aprovechan De los trabajadores Eso es lo que pasa Por eso que la gente emigra Porque trabajo Es mentira Que diga que no hay trabajo En nuestro país Que Falta que paguen más dinero Y un sueldo Que Alcance para las familias Bueno Yo no diría que soy pobre Porque tengo tierra Gracias a mi papi Porque él siempre me aconsejaba Me decía Nosotros no somos pobres Los que somos pobres Donde metes Porque hay veces No No razonamos las cosas Porque Él Solo yo me fijaba también Que él me decía Solo fíjate Él me decía Hay muchas personas De edad Que Vendieron las tierras Luego gastaron todo el dinero Y al fin Quedaron en la calle Entonces lo que hay En nuestro país Es pobreza Demente Bueno Yo quiero decirle Que lo que a uno le nace Eso debe de hacer A mi me nació Mira el muchacho No sabía que venía Mira la historia Este muchacho La repito Para quienes nos están viendo Hasta ahora Hay gente que nos está viendo Sí, hay gente conectada En Facebook Y en Youtube Bueno Miren Este joven se llama Rolando Oscar Rolando Oscar Rolando González García González García Él viene desde la aldea Azacualpa De Intibucá De Intibucá Salió el viernes Salió el viernes Desde Azacualpa Intibucá Y desde allá ¿A qué hora saliste De Azacualpa Intibucá El viernes A las nueve Nueve de la mañana Nueve de la mañana Y desde allá Desde la Desde la esperanza Intibucá No te dio jalón nadie No, es que esa era la meta De no pedir jalón Sí Oiga bien Era un reto para usted Era un reto para él Desde allá Desde Azacualpa Intibucá Se vino en esa bicicleta Que usted está viendo En su pantalla Se vino desde allá No es una bicicleta Que venía con su chimbo Ahí de De suelo De agua Ni comida Con frenos Con comodidades No, no, no O que alguien lo venía siguiendo Para asistir Para auxiliar Este huirro Venía Desde Azacualpa Intibucá Y se vino a dormir Hasta el conejo ¿Sabe dónde queda el conejo? Adelante de Comayagua Adelantito de Comayagua Está el conejo Es donde usted agarra Para el desvío a La Paz Sí Y desde el desvío a La Paz Puede agarrar ahí A la vía de San Antonio Y a otros lugares Ahí cercanos Ajá Este varón Este varón durmió ahí No en casa Con su mochila Y su bicicleta Durmió Y de ahí arrancó ¿A qué hora arrancaste? A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Arrancó del conejo Y llegó hasta su yapa Que era su meta Hasta la basílica de su yapa A las 7 de la noche A las 7 de la noche Y después Venir aquí a HCH Porque él es fan De HCH Y trajo un rótulo ¿Usted hizo ese rótulo? ¿Usted lo pintó? Como casi no tenía mucho dinero De lo que me sobró De lo que pintó los rines Si pueden ver El mismo color Ah, rojo El color rojo Sí Pintó los rines Entonces, qué agradecimiento Primero a Dios Y después a la gente Entonces Lo que vamos a hacer con usted ¿Verdad? Usted no venía a pedir nada No, ¿verdad? Venía solo a saludar Entonces lo que vamos a hacer con usted Es Primeramente Claudia Ya mandó a traer La bicicleta Creo que Tiene que haber una bicicleta No de carrera Sino una bicicleta Con llanta ancha ¿Verdad? Montañesa Montañesa Mucho mejor que esa Porque esa no es mala bicicleta Esa no es mala bicicleta Pero hay Ah No, entre más Permita Yo le voy a decir Es que yo fui biciclista también Yo le voy a decir Cuál es la bicicleta Que ocupamos de él Porque él pedalea ¿Me enseñe? Esta bicicleta Es un poco muy pesada Para él Entre más liviana Es la bicicleta Bueno, pero las livianas No son para competencias No, no, no Más cara es Y menos dificultad Para uno Para impulsarla Esta bicicleta Pesa sus 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 30, 40 libras Sí Pero Le vamos a dar una bicicleta Que sea Para el terreno de él No es una bicicleta De pavimento Es bicicleta de tierra Tiene que ir a día Las llantas ¿Verdad? Sí, verdad Entonces Él no venía a eso Lo que queremos proponerle A la licenciada Claudia Ya dijo Que si usted quiere quedar Vamos a dejarse durmiendo En un hotel Vamos a dejarse durmiendo En un hotel Lo ideal sería Que usted se fuera Que lleve las dos bicicletas Y se vaya en bus Gracias a la gente Que está conectada En el Facebook Más de 2.000 personas Hace 2.300 conectados ¿Qué le parece? No Me acepta ¿Sabe por qué? Porque Mire, yo no soy pitonizo Yo no le creo A siempre Mire, hay gente Que solo piensa lo malo Solo criticar No, 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 no Hay gente que solo piensa lo malo Dicen Ay, si le dan bicicleta nueva Que no se vaya en ella Porque lo van a matar Se la van a robar Se la van a robar Puede tener un accidente Puede tener un accidente Y como se vino él Él quiere romper un récord Irse y venirse Sí En bicicleta Ajá Ahora te iba a hacer una pregunta Vos andas aquí bomba de aire Sí, andas una bomba Mostramela Es que un ciclista No puede salir sin la bomba de aire Por si se poncha Sí, enseña Anda bien equipado Esa mochila pesa Anda bomba Mire que anda la bomba Anda las herramientas Mire, ven Anda bomba Anda bomba Anda guantes Y aquí anda guantes Anda bote de agua Botecito con agua Mire, ahora Solo falta que me mostres Anda a esparche Solo el neumático viejo Este Ah, mira, ve como dice el neumático Como no traía esparche Eso fue lo que se me olvidó Entonces con los Andas a un neumático Y con el neumático Haces parche No, este Este Como siempre Ahí ves Buscar maneras No traía parchos Entonces se me punchaba Cada rato por los vidrios Que hay a la orilla de la carretera Entonces Como siempre hay cabullo Entonces cabullo La amarraba Casi Recorría como 10 kilómetros Y me punchaba por veces Y tenía que bajarme Y volver a arreglarla Mira, aquí estaba No, este es verdad La creatividad Él traía ese dinero Para comer La creatividad Para comer Mira Mira ¿Cuántas veces me punchó? No, no Entonces Vamos a ver algo Rolando Vamos a ver algo Mira Lo correcto es que te lleves Tu bicicleta nueva Que hoy te quedes durmiendo En un hotel Y mañana Te vayan a dejar Al bus de la esperanza En carro ¿Está de acuerdo Rolando? Sí Sí Para evitar una situación Sí, no Y lo que hiciste Esa es la bici Para porque llevas Una bicicleta nueva Esa es la bici Que le van a comprar Esa es la bici Que le vamos a comprar Mire Muchas gracias Don Eduardo Ya la tenemos Usted no venía eso La gente de adentro No es tierra así La gente de adentro De tierra adentro Esa es Claudia Esa es Mire Póngala Es montañesa Póngale la bicicleta Que le vamos a regalar a él ¿Ah? Así es Pesa menos Pero es montañesa ¿Cuánto la dejan? ¿Está viendo el programa? Bueno Bueno Póngame la bicicleta Por favor Que va a llevar el guirro este Mire Montañesa Número Alcanzada La 29 de vos Mírela Ahí la tienen lista Ya está lista Mire Ya se la traen Ya se la traen Mire ¿Le gusta? Sí, hombre El color le gusta Bueno Lo regalaba No se lo busque al lado Gracias Y aquí ¿Qué tal? Talco Talco Sí Bueno A esta La ropa Aquí se siente lo agradable Porque este hipote no se ha bañado Él es sincero No hay o como bañarse Ya hoy no se ha bañado Bueno Bueno Ustedes le dan los alicientes para el hotel y todo Que lo vayan a dejar Con las dos bicicletas Y los mandamos directo al bus Mañana Que le dé seguimiento a Quique Que le dé seguimiento a Quique Quique es bueno para esto Bueno Bueno ¿Cuántas personas Estaban ahí Ahorita? Que Dios Sí Que Dios te bendiga Gracias Y gracias por venir Oye Este es canal De todos los hondureños Aquí nos andamos viendo Casaca Gracias Gracias